Iniciamos un nuevo ciclo con Sport Boys, encabezados por el profesor Ascar Gorta, que estará acompañado de un cuerpo de asistentes técnicos. Con esas palabras, Carlos Romero presentó a Javier Ascar Gorta como nuevo director técnico de Sport Boys. Estoy con muchas ganas de poder hacer un trabajo que, como siempre en el fútbol, no es fácil, pero siempre es enriquecedor y sobre todo motivador. Acto seguido, el Vasco también fue presentado a todo el plantel y sin tiempo que perder, el flamante entrenador dirigió su primera práctica, tomando en cuenta que mañana visitarán a Universitario de Sucre. Trabajo de soltura porque estas cosas que algunos creen que solo afectan a los técnicos, también afectan a los jugadores. Para finalizar, el titular del Toro de Guarnes habló también de la rescisión de contrato con Eduardo Villegas. Nos hemos puesto de acuerdo para poner punto final a un ciclo.